El Príncipe Harry ha pedido a los británicos que se involucren en una iniciativa lanzada por uno de sus patrocinadores más queridos. El Príncipe Harry ha instado al público a participar en los próximos premios World Shield, una iniciativa que celebra los logros de los niños gravemente enfermos y los desafíos que ellos y sus familias enfrentan a diario. El Duque de Sussex ha pedido a las personas que corran la voz sobre el inicio del proceso de nominación e incluso que presenten un nombre si conocen a alguien que creen que podría ser elegible para este galardón. Harry, quien ha sido patrocinador de World Shield desde 2007, dijo, al igual que muchos, mi espíritu se renueva constantemente por la fuerza y la fortaleza de la comunidad de World Shield. Estos niños y sus padres nunca dejan de sorprenderme e inspirarme, y aprecio cada oportunidad que tengo de conectarme con ellos. Cada año, espero honrar a los increíbles ganadores de los premios World Shield Awards y animo a todos en el Reino Unido a participar este año. Los últimos dos años han sido duros para todos pero para estas familias mucho más difíciles que para la mayoría haga correr la voz de que las nominaciones ya están abiertas o nomine a alguien que conozca hoy. El director ejecutivo de World Shield, Colin Dyer, dijo que hay más niños y jóvenes que nunca que viven con necesidades de salud graves y a largo plazo en Gran Bretaña. La crisis de COVID, agregó, puso a las familias y a estos niños bajo una presión aún mayor. Como consecuencia, los premios presentarían una oportunidad única para reconocer los desafíos y la fortaleza de estos niños, sus cuidadores y seres queridos. Él dijo, los premios World Shield Awards 2022 serán una oportunidad única para reconocer y resaltar los inmensos desafíos que continúan enfrentando y celebrar la notable positividad, resiliencia y espíritu que han demostrado. También nos ayudará a arrojar luz sobre la dedicación de quienes los rodean, desde hermanos y profesionales que han hecho todo lo posible para ayudarlos en tiempos tan difíciles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!